Le queda la pelota ahora en la contra de Aguiarri, la toca a la derecha, no puede Semignani, ahí lateral para el Pincha, mala salida de Patronato, lateral que va haciendo Aguirre Garay, la suelta para Tiro, o Tiro para el Vasco, se mete Aguirre Garay por izquierda entre dos, marca bien en el fondo Andrade, no fue nada así, falta, cobra, falta, cobró Paleta, tiro libre Pincha. Para mí tampoco, había sido nada, una vez que Aguirre Garay tira la pelota larga entre los dos defensores de Patronato, se deja caer y lo que está haciendo Paleta justamente es compensar por la jugada anterior que le cobró infracción al uruguayo. Hay Tiro libre para estudiantes, atención en 36 minutos, de la primera parte están 0 a 0, ya van a llegar los goles, esperemos que lleguen, hay Tiro libre, atención vendrá el centro por el sector izquierdo de Solari, bandez a la barrera. Busca el de Solari, busca Foyt, está Tiro, está Beatriz, viene el centro cerrado. ¡Gol! 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 De Sábato, perfecto, cómodo, contra el palo izquierdo del arquero Bértoli, que nada más, pudo mirar como entraba ese pelota contra su cuello izquierdo, lo hizo el chavo de cabeza, lo hizo de Sábato, de cabeza para que la gente explote con la ciudad de la plata. A los 36 minutos de la primera etapa se abre el marcador, está ganando el pincha, está quebrando la mala rocha por ahora, está ganando Estudiantes, gol de Sábato, de cabeza. Estudiantes 1, 4 votos 0. Y la fórmula histórica de Estudiantes de la Plata, la pelota parada, lo que no pudo hacer en el juego lo hace de una pelota parada, el centro cerrado de Santiago Solari, y así la vieron pasar Geminiani, Andrade y Vera, solo, sin marca alguna, el mejor cabeceador de Estudiantes de la Plata, el histórico, el chavo de Andrés Sábato, el cabezazo lo puso al lado del palo izquierdo de Bértoli, que también se vio sorprendido, más precisión que potencia, gana Estudiantes y gana bien, porque era más que el equipo visitante, 1 a 0.